Me hubiera encantado decirte de frente, viéndote a los ojos, cómo me dueles. Pero la distancia, desgraciadamente, acaba con todo, como tantas veces. La última noche no fuiste el de siempre, me entregué un extraño, eras diferente. Me diste frialdad de un vacío tan fuerte, amarte a destiempo no fue suficiente. Tengo que aceptar que contigo perdí. Dejémoslo así, mantente alejado, quisiera olvidar que en tus brazos estuve tan enamorada. Dejémoslo así, ya todo ha pasado, más suena que nunca no puedo mentir. Tengo el alma en pedazos, yo sé que no puede ser todo por mí. Me hubiera encantado quedarme contigo, me prefiero sola, ya lo he decidido. Y todo lo bello que juntos vivimos, lo guardo en silencio, sigue tu camino. No, tengo que aceptar que contigo perdí. Dejémoslo así, mantente alejado, quisiera olvidar que en tus brazos estuve tan enamorada. Dejémoslo así, dejémoslo así, mantente alejado, quisiera olvidar que en tus brazos estuve tan enamorada. Dejémoslo así, dejémoslo así, dejémoslo así, dejémoslo así. Dejémoslo así, dejémoslo así, dejémoslo así. Gracias por ver el video